saludos amigos tengo un problema de asignación de un knob de innovation hacia ableton en mi investigación no sabía si era problema de ableton o problema del launch control encontré la solución a través del monitor midi primero quiero hacer la descripción gráfica del problema cuando hago control m para la asignación de un control se me aparece aquí automáticamente el 14 porque tengo ese problema porque auto automáticamente está mandando la señal sin que yo haga nada ahora voy a asignar este fader a este y este a este de acá luego quiero borrar estas asignaciones sólo hago control delete y ya no se puede borrar y no se puede borrar porque está enviando la señal midi constantemente entonces vamos al al monitor midi que es este pequeño software de aquí lo abro y como ustedes pueden ver se está moviendo sólo eso es debido a que ese controlador está enviando señal cómo funciona esto tengo aquí todos mis controladores midi y cuando quito el launch control seguramente esto se va a parar entonces limpio ahora voy a enviar una señal de este fader voy a cerrar esto ahora este otro fader lo que me da es son valores del 1 a del 0 al 126 o del 1 al 127 otra vez borro y empiezo de nuevo con el primer fader que me da desde el 1 hasta el 127 y se queda ahí y todos los parámetros del launch control va a pasar lo mismo si hago si hago esta acción se queda ahí ahora cuando muevo el que está dañado como ustedes ven lo que pasa es que no se queda quieto y por eso es que manda todo el tiempo la señal a midi a perdona ábrete un live y así es como ustedes pueden comprobar que su controlador está dañado con este simple paso ahora también si es que ustedes quieren pedir alguna garantía a la fábrica de su controlador y ellos les piden una prueba de lo que está dañado mandan el archivo del monitor midi y solamente salen de esto y salvan esta información ponen un nombre y se lo envían a la fábrica del controlador midi y ellos tal vez les pueden ayudar a resolver el problema o simplemente les dirán que como en mi caso que tienen que comprar otro esto es todo amigos espero les sirva este vídeo y comenten si tienen alguna pregunta síganme en youtube y denle like a este a este vídeo gracias por su atención adiós